Nosotros entendemos que sin la colaboración, sin el aporte, sin el trabajo en conjunto con la sociedad, con las instituciones, no es posible sacar y salir adelante en distintos proyectos y emprendimientos. No sólo aquí en Daimán, sino en el resto del departamento de Salto. Y nuestra intención, como aquí se mencionó, es seguir. Hoy es la rotonda, hoy es el envejecimiento de este espacio público, la recuperación de un espacio público como tantos queremos recuperar a lo largo de estos cinco años de gestión. Destacar también, mirando un poco lo sucedido en los últimos meses, que hemos logrado recuperar en esta zona de Daimán un sitio en donde hoy hay una inversión, como es el spa. Aquí muy cerquita tenemos la plaza de barrio Jardines de Daimán. Es un espacio que queremos recuperar. Y lo vamos a hacer. Nos llevará un mes, un par de meses, tres meses, veremos. Dependerá de la coordinación y el trabajo que podamos hacer. Pero entendemos que es un lugar en donde la Intendencia asume el compromiso de trabajarlo. Y todo el entorno que circunda a esa plaza ubicada en Jardines de Daimán. Recuperar ese espacio físico. Ver además la posibilidad de que junto con esa recuperación, las distintas calles de esa zona. La Intendencia está apostando a un centro turístico como es Daimán, tercer destino turístico en nuestro país. Tenemos que apostar a fortalecerlo.